Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy terminamos aquí los ciclos que estábamos hablando de la vida de Rafael Pombo y por otro lado vamos a ver el tema del costumbrismo y vamos a ver por encimita también como la vida y la obra de Tomás Carrasquilla otro escritor muy importante de nuestro país de esta época Bueno, la última clase habíamos hablado hasta el primer ciclo de Rafael Pombo, ¿cierto? Donde él crea el poema La Hora de las Tinieblas, ¿cierto? En 1855 cuando cuestiona a Dios y a la libertad, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ahora con el segundo ciclo En el segundo ciclo, en ese mismo año de 1885, Pombo viaja a Estados Unidos y duró viviendo en Estados Unidos 17 años En este periodo, pues fue un periodo de gran formación intelectual y de mucho trabajo Digamos que en los países primer mundistas a los escritores, a los artistas se les aprecia más Entonces digamos que sí existe la profesión de escritor como tal, ¿cierto? Aquí no porque aquel que es escritor también es profesor o es abogado Le toca hacer muchas cosas porque como tal dedicarse uno a la escritura no se puede Entonces, bueno, aparte de eso en este ciclo él adquiere experiencia como traductor Es decir, empieza a traducir obras porque él aprendió diferentes idiomas Empieza a traducir las obras del inglés, las obras del francés, las empieza a traducir a España Y se aprecian contrastes en su obra, por ejemplo, entre la civilización y la boda bucólica Es decir, ¿qué es lo bucólico? Bueno, lo bucólico y la civilización Cuando hablamos de lo bucólogo hablamos de lo campestre, ¿cierto? De lo campirano Y esos amores como peripésicos, ¿cierto? Es decir, como amores de verano y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y pues las civilizaciones, la ciudad y demás Ese es como el contraste Ya pues para el cierre de la vida de Rafael Pombo Entra el tercer ciclo, ¿cierto? Que es una etapa marcada por la reflexión Donde él empieza a hacer textos reflexivos y demás En 1873 Pombo regresa a Bogotá Y allá vivió hasta el día de su muerte Que fue en 1912, ¿listo? Esto era pues lo que teníamos que saber Por el lado de Rafael Pombo ¿Listo? No vamos a tomar apuntes de esto Digamos que esto es un tema complementario A lo que venimos hablando del romanticismo, ¿cierto? Entonces para que aprecien un poquito del escritor Ahora vamos a ir ahora sí con el tema del día de hoy, muchachos Que es el costumbrismo ¿Listo? Como su nombre lo dice El costumbrismo es como una tendencia literaria, ¿cierto? Una tendencia artística Que buscaba retratar las costumbres De las diferentes regiones del país Es decir, a través de los textos Se intentaba rescatar como Todas esas tradiciones que tienen los pueblitos del país ¿Cierto? Las regiones del país Los lugares más apartados Entonces en este costumbrismo Digamos aparece Candelario Beso Que era un poeta que recitaba poesía Y la escribía como hablan los costeños Así como ve, cheno, pot Entonces por un ejemplo formalista Pero así lo hacían ellos ¿Por qué? Porque es costumbrismo Lo mismo pasaba con Tomás Carrasquilla Que lo vamos a ver más adelante Que escriben sus cuentos Como hablaban los paisas Así con el Ave María Por Dios Mamita Así Esa forma popular de hablar ¿Cierto? Que a veces se nos hace hasta incorrecta Pues no En el costumbrismo se rescató Porque eso hace parte de las costumbres Y de las tradiciones de los pueblos ¿Cierto? El recurso que más empleaban los escritores En el costumbrismo es la descripción Es muy importante ¿Cierto? La capacidad de describir muy bien Los paisajes Los lugares Los personajes Todo Entonces Se habla de cuadros de costumbre ¿Cierto? De cosas típicas De cosas tradicionales Se da obviamente La narrativa literaria Es decir que se dan los textos ¿Cierto? ¿En cuáles? Pues cuentos Novelas y demás Pero también se da en la crónica En el teatro En la poesía En la pintura Y en otras artes ¿Cierto? El costumbrismo No solo se quedó en las novelas En los cuentos Sino que sale más allá Y llega a otros niveles Del arte ¿Cierto? Bueno vamos a ver un poquito Características Del costumbrismo ¿Listo? Bueno Primero que todo Entonces ¿Representa tipos humanos O raciales Profesiones O oficios Labores Bailes Fiestas populares Comidas típicas Y lugares icónicos Si ven ustedes por ejemplo Aquí en la imagen ¿Cierto? Estos personajes son campesinos ¿Cierto? Que están trabajando En sus mulas O caballos Lo que sea En eso ¿Cierto? Entonces todo tiene que ver Con las cosas Como muy típicas ¿Cierto? Las profesiones más sencillas Como El zapatero El carnicero ¿Cierto? Además pues Muestran como las fiestas Populares Las comidas típicas En un cuento de Tomás Carrasquilla Se llama en la diestra de Dios Padre Él empieza a hablar de De la longaniza Y las mutifarras Y que la alacena Se llenó de almohábanas Y son cosas que son típicas De nosotros Entonces eso es a lo que Se le llama costumbrismo Además Emplea un lenguaje Expresivo y correcto Que incluye modismos A pesar de que El costumbrismo Rescata las costumbres De los pueblos O sea hasta la forma En la que hablan Utiliza un lenguaje correcto Usando modismo ¿Cierto? Para que Este ¿Cómo decirle? Gramaticalmente Sea correcto Pero que también Integre cosas Como el hablar popular ¿Cierto? El sumerce El bustet Que dicen algunas personas Del campo Y demás Entonces bueno Tercera característica Temática y formal Entonces expresa el deseo De construir una identidad Y darse a conocer En el extranjero Esto es muy importante Porque a través del costumbrismo Se crea una identidad nacional ¿Cierto? Se crea la identidad De que este país Es el país del campo De la gente del pueblo De la gente humilde ¿Cierto? Y esta imagen Es la que se quería dar A conocer en el extranjero ¿Cómo se hace? Pues a través de los escritores De los pintores De los artistas Que representan todo esto Y además bueno Trata el tema político También es importante Porque ahí se hablan En algunos textos costumbristas De las problemáticas políticas Que afrontaban En ese momento histórico ¿Listo? Bueno Vamos a ver Algunos autores representativos De este costumbrismo ¿Cierto? Está bueno Los artículos y cuadros De costumbrismo Entonces ¿Qué muestran estos artículos Y estos cuadros Del costumbrismo? Entonces Relatan anécdotas regionales O describen tipos Y características locales ¿Cierto? Contar la historia De la señora Que hace canastos Con fique ¿Cierto? Esto es algo costumbrista Por ejemplo Bueno Estas anécdotas Que contaban en los artículos Se publicaban en el mosaico Que era un periódico Y tertulia De un escritor Que se llamaba José María Vergara Y Vergara ¿Listo? Otro Entonces bueno Destacan el uso De la lengua El color local Y el pintoresco De cada región Esto es referente A los cuadros ¿Cierto? A la pintura Se usa mucho Los colores ¿Cómo decir? Que den calidez Que den la sensación De que usted está En su hogar En su pueblo ¿Cierto? Y además Pues mostraran Como lo pintoresco De la región O sea Hacían el cuadro De la loca Margarita Por ejemplo Que era una loca Que estaba En el centro De Bogotá Entonces pintan La plaza De Bolívar Y la pintan A ella Eso es algo Pintoresco ¿Cierto? Bueno Entonces existen Textos de cuadros Tardidos Como los renacentistas De Santa Fe Y Bogotá Bueno Estos son textos Que recopilan Imágenes de demás ¿Listo? Las novelas Costumbristas Bueno Está Manuela Que se escribe En 1858 De Eugenio Díaz Está Olivos Y aceitunos Todos son uno De José María Vergara Y Tránsito De Luis Segundo Silvestre También escrita Por Anil 1886 ¿Listo chicos? Esto es todo Lo que teníamos Que ver por el lado Del costumbrismo Muchachos Entonces vamos A tomar apuntes De esto Eso sí Esto lo encuentran En la página 88 De su libro El título va a ser El costumbrismo ¿Listo? Copian Este parrafito De acá arriba ¿Cierto? Página 88 Recuerden Compren este parrafito Y copian Las características Temáticas Informales ¿Listo? Esto de abajito De artículos Cuadros Y novelas No Eso no ¿Listo? Pero de aquí para arriba Mejor dicho Desde características Asintomáticas Hasta el título Eso sí hay que copiarlo ¿Listo? Y por último Bueno, pues pueden leer Dos fragmentos De las tres tazas De José María Vergara Y Manuela De José Eugenio Díaz Castro Esos dos fragmentos Para que le anidan Un poquito Como era La novela Costumbrista ¿Listo? Ya por último Para cerrar Nuestro ciclo Del romanticismo Del costumbrismo Y toda esta época literaria Que se da En la época De la independencia De nuestro país Más o menos Vamos a hablar De Tomás Carrasquilla Por cierto Es uno de mis escritores Costumbristas Más favoritos Que tengo Favoritos De los que tengo Tomás Carrasquilla Bueno Este señor Fue el pilar De una corriente Que se llamó El realismo Que también se dan El costumbrismo ¿Qué es el realismo? Llevar a la literatura Cosas de la realidad Y hacerlas ver Describirlas De una forma Que tú puedas En tu mente Literal Si este personaje Nos está describiendo Por ejemplo Un pueblo Loito Paisa Que tú te lo imagines Tal cual ¿Cierto? Él nos describe Las casas De una forma Tan perfecta Que usted puede imaginar Hasta como son Las piedras de la casa Bueno Tomás Carrasquilla Como ya les había dicho Que era Paisa Pues nació En Santo Domingo Antioquia En 1840 Si señores Este señor Era Paisa Nace En este ambiente Costumbrista ¿Cierto? Pero él supera Las formas planas Él dice Voy a dejar De tener una escritura Ligera ¿Cierto? Y voy a llegar Al realismo Rico Auténtico ¿Cierto? No voy a Solo contar la historia Por contarla Sino que voy a Transportar al lector Directamente a ese lugar Que yo quiero mostrar Vamos a ver un poquito De las características De su obra De Tomás Carrasquilla Bueno Esta es la La pintura De Tomás Carrasquilla Fotos no hay Porque en ese entonces No hayan Bueno Dice Su estilo es directo Y sin ornamentos Exhiben la narración La pureza Y la corrección Pero en los diálogos Muestra la fuerza De autenticidad Del habla popular Esto es muy importante Chico Resulta que Tomás Carrasquilla Él les escriba A ustedes Muy bonito Él escribe Muy técnico Pero cuando los personajes Están hablando Él mete la habla popular ¿Cierto? Vamos a hablar de Ave María Vos sos tonto Peralta Ahorita les doy un fragmento Del cuento Del aristre de Dios Padre Que es como el más conocido De él Para que vean Cómo utilizaba Él esto Bueno No se limita A describir Las escenas cotidianas Y tradicionales Sino que hace Una crítica profunda De las instituciones Y las jerarquías socioeconómicas Esto es muy importante Es la parte Que escribe Como las escenas ¿Cierto? No sé El político Con el policía Que están recaudando impuestos Pues también Él hace a través de Es una crítica Una crítica social Porque él decía Que el pueblo Estando tan mal El gobierno No debería Por decirlo así Desangarar a su pueblo Sus novelas y cuentos Se desarrollan en Antioquia En ellos plasma Con maestría El ambiente En el cual actúan Los personajes Niños campesinos Y trabajadores Sí Tomás Carrasquilla Siempre habla Sus cuentos Todo tiene que ver Con la zona de Antioquia ¿Listo? Todos se desarrollan allá Todos en esa región paisa ¿Se le considera realista Más que costumbrista? Bueno Él nace en la época Del costumbrismo Pero también Como un escritor realista No idealiza la sociedad Como lo hicieron Los románticos ¿Cierto? Él dice La sociedad no es perfecta La sociedad tiene que Generar cambios Y demás Muestra un profundo Respecto por la religiosidad Pero señala duramente A quienes la usan Con fines económicos Y políticos Eso sí Tomás Carrasquilla Es religioso ¿Cierto? De la prensa de Dios Pero hace una crítica Muy fuerte a las personas Que utilizan el nombre de Dios Para lucrarse económica O políticamente Bueno ¿Cuáles obras representativas De Están? De sus cuentos Tres Bueno aquí De hecho Yo pondría otras Pero bueno Aquí está Simón el Mago Ese es uno de los mejores En la diestra de Dios Padre Que para mí es el mejor De cuento de este señor Dimitas Arias y Blanca Y yo les mencionaría Ahí El Animazola Que también es otro Otro buen texto Y en novelas Y en novelas Están frutos de mi tierra La marquesa de Yolombó Y hace tiempos Listo chicos Esto es por la parte De Tomás Carrasquilla Eso lo encuentran ustedes En la página 90 Van a por favor Copiar solo el título Que diga Tomás Carrasquilla Y van a copiar Las características De su obra Nada más Sin el dibujo Listo Eso es En la página 91 Van a encontrar El fragmento de A la Plata Y el fragmento de La marquesa de Yolombó Para que lean un poquito De como él Escribía Ahora bien Les voy a leer Yo un poquito En la diestra de Dios Padre Entonces escuchen por favor En la diestra de Dios Padre Cuento de la seña Ruperta Seña No señora Este Que era un hombre Que se llamaba Peralta Vivía en un pajarete Muy grande y muy viejo En el propio camino real Y afuerita de un pueblo Donde vivía el rey No era casado Y vivía con una hermana soltera Algo viejona Y muy aburrida No había en el pueblo Quien no conociera a Peralta Por sus muchas cualidades Él lavaba los yaguentos Él asistía a los enfermos Enterraba a los muertos Se quitaba el pan de la boca Y los trapitos del cuerpo Para dárselos a los pobres Y por eso es que estaba En la pura inopia Y la hermana Se la llevaba al diablo Con todos los limosneros Y leprosos Que Peralta mantenía en la casa Que te ganas Hombre de Dios Le decía la hermana Con trabajar Todo como un Macho Si todo lo que conseguís Lo botás jartando Y vistiendo a tanto Perezoso y holgazán Casate hombre Casate para que tengas hijos Y a quien mantener Calle la boca hermanita Y no diga disparates Yo no necesito Ni hijos Ni de mujer Ni de nadie Porque tengo Porque tengo mi prójimo A quien servir Mi familia Son los prójimos Entonces si se dan cuenta Que él usa como ese Regionalismo Del habla popular Y de hecho su obra Todo es muy paisa Entonces Bueno este escritor Tiene muchas bondades Chicos si quieren leer Un poco más Les recomiendo Verdad Este cuento Que se llama La diestra Dios padre Es muy bonito Es muy interesante Como la enseñanza Que intenta dejarnos Ahí está muchachos Por favor Los apuntes Que tomen De todo esto Que hablamos hoy Recuerden enviármelos Por el Classroom El viernes Vamos a hacer El taller De cierre de unidad Que funciona Como quiz Muchachos Entonces por favor Les pasa Todo lo que vimos Desde la primera unidad Es decir Vamos a repasar Desde Los textos prescriptivos La coherencia El grupo adjetival Abreviaciones Concordancia Romanticismo De hablar a todo Listo Eso es lo que vamos a repasar Chicos Entonces espero que estén muy bien Que tengan un feliz día Si tienen dudas o inquietudes Ya saben Me pueden escribir Me pueden llamar Que estén muy bien